Ya has rellenado. Amenaza demoníaca reducida en un 25%. ¡Suscríbete al canal! 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 Amenaza demoníaca reducida en un 50%. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda, el Consejo Ciego siempre te vigila Concéntrate y entrégate ¡Suscríbete al canal! 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 Se han abierto las puertas de la sala de turbinas. Junto a ti, estableceremos un nuevo paradigma y llevaremos a la humanidad. Ya has rellenado tu formulario de desmembramiento y muerte accidental. Tu entrega a la misión de la UA-C en Marte es la base de nuestro éxito. Junto a ti, estableceremos un nuevo paradigma y llevaremos a la humanidad al futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La temperatura del núcleo se ha estabilizado. Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca. Podría ser Olivia. ¡Gracias! 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 Solo estamos desactivando la torre de forma temporal. Debes extraer cada lente por separado. Suelta las bisagras con cuidado y... Atención. Contaminación energética detectada. No hace falta acabar con la producción de energía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sigas! ¡La energía infernal no se puede usar sin los filtros! ¡Atención! ¡Con la venta de una física detectada! ¡Es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar! ¡Es una fuente de energía perfecta e ilimitada! ¡Atención! Gracias por ver el video.